La lana de Magallanes tiene sus particularidades y es reconocida en el mercado internacional por su blancura, su suavidad, su largo de mecha y por su nivel de confort. Los invitamos a un evento que se realizará el 23 de agosto en el Hotel Dreams, la cumbre de la lana, a las 9 de la mañana. Los esperamos.